Hola mis chicas, bienvenidas a mi canal. Yo soy Alma, para las que no me conocen y bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo un mega haul, unas compras que estuve haciendo en línea en esta cuarentena que todavía no abren las tiendas, pero que he ordenado productos que he querido comprar y que necesito. Estas son unas compras que hice en Sephora, en Ulta y algunas cositas en TJ Maxx ahora que la abrieron. En Ulta estuvo hace como 3 semanas, porque se tardaron como 3 semanas para llegar, tanto las de Sephora, tanto como las de Ulta. Y estuvieron en descuento, bueno yo como soy miembro de Sephora Roach, me tuve un 20% en todas mis compras. Me dieron un 20% y aproveché y aparte pusieron muchas cosas en descuento. Yo aproveché para comprar las cosas que usualmente nunca están en descuento. Igual con Ulta estuvieron en descuento, pusieron muchas cosas en descuento. Y aparte a veces en algunos productos calificaba un 20% y también pues aproveché para comprarlas. Y como les digo se tardaron como 3 semanas para llegar y por eso estoy haciendo este video. Pero estuve juntando y para mostrarles a ustedes productos que me gustan y productos que valen la pena. Que voy a probar por primera vez. Algunos ya los he probado y los compré de nuevo. Voy a empezar con Ulta. Aquí llegaron mis productos. Hace tiempo que había visto este paquete de brochas que viene en esta cajita. Son de Murphy y de Jeffree Star. Hace tiempo que las quería porque aparte se me hacen tan bonitas. Vienen en este estuche. Yo no soy fan de los productos de Murphy, pero esta es con Jeffree Star y pues quise probarlas. Son brochas para los ojos. Son 10 brochas aquí. Se me hace un buen inicio. Si quieres comprar brochas y no sabes de cuáles y no quieres gastar tanto dinero, pues a mí se me hace que estas brochas son de muy buena calidad. Ya las estuve mirando cuando llegaron. Son sintéticas, pero son especial para crear cualquier look de ojos. Y como esta planita, esta se me parece mucho a la brocha de Sigma. La E25 se parecen mucho. Esta es en rosita. Bueno, esta también. Pero sí están bien parecidas y se siente más o menos la misma calidad. Se siente muy suavecita, sin duradera. Vienen de todos los tamaños. Todo lo necesario para maquillarte. Esta me encanta, sobre todo como para aplicarme iluminador aquí o aquí. Usarla como de lápiz. Para difuminar. Esta se me parece mucho a la brocha de MAC. La 17. Trae la brocha para pintarte la ceja, para aplicarte la pomada. También trae la brocha del delineador, para estar en el delineador, en gel. Trae, esta brocha también está divina. Para difuminar. Trae esta pequeña para aplicarte la sombra en el párpado móvil. Trae bastantes para difuminar. Esta yo ya la había comprado aparte. Yo la compré por separado antes de que ordenara este estuche. Este estuche estaba en $42 dólares y no lo quise comprar porque se me parece. Se me hacía un poco caro. Y nada más había comprado esta para aplicar las sombras. Esta es la número 11. Para aplicar las sombras en el párpado móvil. Que es de las que más se me ensucia. Por eso la quería. Pero cuando pusieron el descuento, estas de $42 dólares, las pusieron en $21 dólares. Y por eso me decidí a comprarla. Siento que valen la pena. Vienen así. Encargué esta brocha también de Jeffree Star y Morphe. Esta es la número 1. Viene en esta. Se ven bien elegantes y se ven de calidad. Y es lo que me gustó cuando ordené la primera. Esta también. Esta la compré en $8 dólares. Estaba en $16 y la compré en $8 cuando estuvieron en descuento. Porque les dije las pusieron en descuento. Esta me parece bien como para aplicarme el bronceador. O si el bronceador porque siento que está muy suavecita para líquido. Para aplicarte la base o así. Puedes utilizarla para el polvo. Para sellar el maquillaje con polvo. O aplicarte el bronceador. O bronceador ya sea en líquido o sea en polvo. Se ve divina. En Ulta también compré este set de cepillos de la marca T3. Ya saben que a mí me encanta esta marca de los productos de cabello. Este set. Este es para cepillarte el cabello cuando esté húmedo, mojado. Bueno y este también. Y se me hace bien bonitos también. También estuvieron en descuento de $35 que valen. Estuvieron en descuento en $28. Me encantaron estos cepillos. Y de Morphe también compré estas esponjas. Este set de esponjas de Beauty Blender de Morphe y Jeffree Star. También me gustaron porque también son pink. Y ya saben que me encanta el pink. Son bien grumly. Me gustaron estas porque son de... Vienen tres. Porque vienen tres. Me gustaron estas pequeñas como para aplicarme el corrector y también se puede difuminar la base. Me gusta el acabado que da. En Ulta también compré este color. Dice color de depósito de color. Es de la marca Maracón Oil. No sé si lo logran ver. A mí me gustan también mucho los productos de Maracón Oil. Y este es en el color Platinum. Platinado. Es un color platinado. Por ejemplo, ahorita estoy dejando descansar mi cabello de los tonos grisosos o tonos morados que siempre me aplico. Y quería que lo estoy dejando descansar el cabello. Pero cuando quiero un color platinadito que se me quite un poco lo amarillento del cabello. O me aplico el shampoo morado o me aplico esta... Es una mascarilla. Huele bien bonito. Esta la aplico y te la dejas... Yo me la dejo como unos tres minutos nada más en el cabello mojado. Y es suficiente para que te tonifique el color del cabello. Lo compré en tamaño pequeño. Lo encuentras en ocho dólares. También fui a T.A. Maxx y compré estos pasadores. Compré otras cosas pero es para mi Benedict. Pero de Beauty de... Nada más compré estas broches. Me hacen bien bonitos. Y también para... Estos los voy a utilizar en mis clientas. Me voy a dejar dos y los demás los voy a utilizar en mis clientas. Para cuando las estoy maquillando. Me estoy maquillando yo. Nada más lo... Para agarrarme el cabello. Y si sostiene bien el cabello para que no estorben el rostro cuando estoy maquillando. Así lo voy a... Lo voy a dejar que les parece. Están bien bonitos. Son cinco. Es uno blanco, dos pink y dos amarillo. Estos me costaron $7.99. Y se ven de buena calidad también. En T.A. Maxx también encontré este labial. Bueno ahí tienen muchos labiales y la verdad no he comprado muchos labiales en T.A. Maxx. Pero este color me gustó. Ya sé que tengo muchos labiales en estos tonos. Es en el color spicy. Es un color naranjita que me gusta para el verano y me gusta también para el otoño. Es de la marca Bare Minerals. Viene así. Es de barra. Ahora me lo voy a aplicar ahorita. Está muy usable este color y va con cualquier tono de maquillaje, con cualquier look de maquillaje. En el color spicy de Bare Minerals. Es todo lo que compré en Ulta y en T.A. Maxx. Ahora les voy a mostrar las compras que hice en Sephora en línea también. El primer producto que les voy a mostrar es de maquillaje. Es este iluminador de la marca Benefit. Cajita. Es la primera vez que yo tengo un iluminador de la marca Benefit. Se me hizo... Yo ya lo había visto en la tienda y lo quería comprar, pero después la cerraron y pues ya no lo compré. Solamente que no lo testé. Se me hizo un color rose gold diferente a los que yo tengo. Y a ver, me lo voy a aplicar. No es un rose gold como yo pensé. Yo pensé que iba a ser un iluminador como... Espero que lo logren ver. Está divino, pero no es un iluminador de como rosita pink, sino más bien como doradito. Hola papi. Sí, ahorita voy. No sé si me lo logran ver. Pero también me gustó. Es un poco diferente a los que tengo. Y yo quería comprar otro iluminador. También me gustó, pero no es lo que yo pensaba. Pero igual me lo pienso dejar. Se llama Tico. Es un rose gold divino. Con su brochita. Y como ya había comprado de brochas de Morphe, me gustaron estas brochas. Este set de brochas de Sephora Collection. Son unas brochas, aparte vienen en esta caja, bien elegante. Estas son unas brochas de rostro. Son cinco brochas. Son de madera. Se me hicieron bien únicas, bien bonitas. Y aparte el color está divino de las brochas. ¿Ven qué brocha tan divina? Este es el set de brochas. Como les dije, son cinco. Estas se me hacen bien bonitas, de madera. Me gusta para aplicar el polvo en el rostro. Y esta se me hace bonita para aplicar el bronceador. Y también, o también para aplicar el rubor. Divina las brochas estas. Y en Sephora ordené este kit. Este kit de la marca Briogo. Esta línea ya me habían mandado unas muestras. Son tres productos de esta marca Briogo. Miren en este estuche, en esta cajita. En este bolsito. Esta ya la había utilizado. Como les digo, ya me habían mandado anteriormente unas muestras cuando salieron. Y esta dice Scalp Revivo. Esta es una mascarilla en charcoal. Y es de menta. Y ordené esta porque he tenido mucha resequedad en mi cuero cabelludo. Cuando me acababa de bañar, le hacía así. Y salía como mucha piel reseca. Y con esta es como una exfoliación en mi cuero cabelludo. Ya la usé y me gustó, pero hace tiempo. Y trae también de charcoal. This is Scalp Revivo. Y este es como un acondicionador. Tiene aceite de menta y lo apliqué ya cuando salí de bañar. Lo apliqué en todo el cuero cabelludo. La verdad lo apliqué un poco aquí en el resto del cabello. Pero no sentí tan suavecito el cabello tan bien como a mí me gusta. Pero sí en el cuero cabelludo sentí una frescura inolvidable. Una frescura que penetró en mi cuero cabelludo y bien fresco. Que sentí que se me quitó la resequedad. Y con una vez que lo utilicé ya vi la diferencia en mi cuero cabelludo. Me encantó definitivamente y sobre todo por la frescura que dio en mi cuero cabelludo. Y a la final, ya que sequé mi cabello, me apliqué unas gotitas de también es Scalp Revivo. Estas son unas gotitas de, dice charcoal y es de árbol de té. Scalp Treatment. Como les digo es árbol de té, es aceite de árbol de té. Y lo apliqué unas gotas en todo el cuero cabelludo nada más. También se sintió bien refrescante y humectante en mi cuero cabelludo. Y eso hizo que también se cayera menos mi cabello porque se me estaba cayendo. Este es un kit para la caspa, como quien dice, para la caspa o para la resequedad. Yo la verdad yo siento que tenía mucha resequedad en el cuero cabelludo y se me iba a hacer caspa. Se me estaba empezando a caer mi cabello y este es bueno. Aparte también compré un shampoo para la caspa que me ayudó literal en la resequedad. Y con esto y ahora está el cuero cabelludo como si nada hubiese pasado. Me encantó este trío. Este está en $25 el set. Son en tamaño pequeño, en tamaño mini. Pero yo siento que vale la pena y con esto necesito, es todo lo que necesito para el cuero cabelludo y la resequedad de la caspa. Y me regalaron también este hairspray. Este es de la marca Triple C. También en Sephora ordené esta mascarilla. Ya me habían regalado un ejemplo en Macy's. De esta mascarilla se llama Pore's Way Pink Clay. Y la apliqué. Es una mascarilla rosita. La apliqué y me encantó. Pero nada más como era un ejemplo que me dieron, la apliqué. La utilicé como dos veces y me encantó. Esta mascarilla está en $69 y yo la compré en $69 menos el $20 de descuento. Que como les dije estaba esperando que me dieran un $20 de descuento en Sephora para poder comprarla porque se me hace muy costosa. Pero es de Dior. Se llama Live Pore's Way Pink Clay Mask. Es pink. Y te la aplicas y te limpia los poros profundamente. Y aparte te queda la piel mas lisita. Y con menos poros. Si tienen los poros muy abiertos, muy dilatados. Dice que la apliques una vez por semana. Pero a mi se me hace mucho. Yo la que tenía la apliqué una vez cada dos semanas. El ejemplo que me dieron. Y esta también la voy a aplicar una vez por semana. Después esperaré y aplicaré una vez cada dos semanas. Porque eso de aplicarte cosas que te reduzcan los poros no es muy bueno aplicártelos tan seguido. Sobre todo si no tienen los poros tan tan dilatados. También me sirvió como para que yo tenía más textura y se me quitó un poco. Y la pienso seguir usando porque les digo si vi diferencia en la textura de la piel. Se la recomiendo esta mascarilla. Si están buscando algo que le limpie los poros profundamente. También ordené este esmalte de uñas. Es como brillito, rose gold con brillo. Pero no son brillos así tan grandes, tan escandalosos. Sino bien pequeños. Se llama Holler Graphic. Este es de la marca Nysink. Me encantó. Este está en 12 dólares. Y menos el 20%. Me encantó este. Sobre todo para aplicarme esta uña. Como ya no estoy utilizando uñas acrílicas. Por eso estoy comprando esmaltes de uñas. Y no quiero cualquier esmalte. Quiero un esmalte que me dure. Y compré estos dos. Es un set. Es de la misma marca Nysink. Dice top cut. Y base cut. Este base cut lo aplico en las uñas cuando las despinto y cuando me las voy a pintar. Lo aplico primero de base y después me aplico el esmalte de uñas de mi color, el que quiero. Y lo dejo que se seque un poco. Y cuando ya está el esmalte húmedo, así como húmedo a medio secar, aplico el top cut en la capa superior. Y hace que tu esmalte de uñas se seque súper rápido. Súper, súper rápido. Y que hace cuenta cuando te pintas las uñas y no se ha secado bien. A veces lo que tocas queda la marca en la uña y con este no. Se seca bien rápido y queda así como una capa de vidrio. Haz de cuenta en tu uña y se seca bien rápido. Y me gustaron. Ya los estrené cuando me pinté las uñas para hacerles este video. No me pude aguantar y solo se los quería mencionar. Estos dos, el base cut y el top cut. Les quería presentar a Nala. A mi gatita hermosa. ¡Hola! ¡Hola! Se llama Nala y tiene seis semanas de nacida. Apenas me la regalaron. Hace como una semana que fui por ella y estoy bien contenta con ella. Nada más se las quería presentar. Y de Hourglass ordené el corrector que desde hace tiempo lo quería. El Hourglass Varnish Concealer. Lo compré en el color Fun. Es un color amarillento. Me encantó este corrector. También ya lo estrené y me gustó mucho. Este corrector está casi de la misma consistencia de NARS a Creamy Concealer. Y es un color como amarillento. Me gustó bastante. Si están buscando comprar un corrector nuevo, se los recomiendo. Y también para aplicarme ese corrector, me compré la brocha. Que ya tenía tiempo que quería una brocha para aplicarme el corrector. Porque a veces estoy en las prisas y no quiero mojar la esponjita. Y esta brocha también de la misma marca de Hourglass. El de Varnish Semeless Finish Concealer Brush. Está anguladita. Esta la estrené hoy para aplicarme el corrector y me encantó. Está bien suavecita, Hourglass. Tiene unas brochas divinas, pero yo no he utilizado las demás. Pero yo quería esta para aplicarme el corrector y me encantó esta brocha. Y también en esas compras que hice, me compré este serum de la marca Clarins. Se llama Double Serum. Es un serum reparador y para las líneas de expresión. Y que te humecta la piel. Estos productos ya hace algunos días que me llegaron. Los estaba juntando para hacerles este video y mostrárselos. Y lo he estado utilizando como por 3 o 4 días, mañana y noche. Debajo de mi crema humectante. Y este serum la verdad me tiene... Ya había visto muy buenas reseñas de él. Y lo compré. Y este sí costó. Está un poco caro. Me costó $89. Pero como les dije, tenía el 20% y por eso aproveché en comprarlo. Porque sí se me hace bien caro. Y me encantó este serum. Deja la piel bien suavecita e hidratada. Y yo siento que me está... Yo antes utilizaba el serum de Double Wear de la marca de Estelauder. Pero como estaba tan joven, no vi tantos resultados en las líneas de expresión. Porque estaba yo muy joven cuando los utilizaba. Pero es muy bueno utilizar un serum. Pero lo que sí vi es que se me aclaró mi piel cuando utilicé ese serum. Se aclaró mi piel. Se me puso un tono más parejo. Pero como después utilizaba una crema cara de la marca Murad que siempre utilizo. Dije, pues bueno, ya no necesito usar un serum tan caro. Porque ya la crema trae muchos ingredientes que tiene el serum. Y dejé de utilizarlo. Pero ahora como ya me voy a cuidar... Ya me estoy cuidando más la piel de... Tanto de las líneas de expresión y así. Y decidí volver a utilizar un serum. Y yo les recomiendo mucho que utilicen un serum antes de su crema humectante. Porque también ayuda a eliminar las manchas. Y las que tienen manchas. O a que se ponga el tono de la piel más parejo. Y... Las líneas de expresión, las líneas finas. Como hidrata bastante. Pues sí ayuda mucho. Y me encantó este serum. Se los recomiendo. De la marca Clarence. Bueno mis chicas. Esto ha sido todo. Espero les haya gustado estas compras que hice en Sephora y en Ulta. Y esas dos cositas de TJ Maxx. Denle me gusta si te gustó este video. Y comparte. Y suscríbete a mi canal. Para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y dale me gusta si te gustó. Y nos vemos en el próximo video. Les mando muchos, muchos besos y abrazos a todas. Y que estén muy bien. Y bye.